Paquito Aldecubo es un libro de la sinceridad. El autor cuenta sobre su activismo y la lucha por eliminar las iniquidades de género en una sociedad patriarcal. Resume los primeros 10 años de mi blog con el igual nombre que surgió en el año 2009 y compendia los principales textos que de alguna manera tienen más durabilidad, que sistematiza determinados temas importantes del activismo que hemos hecho en Cuba en los últimos años sobre este tema. El libro Paquito Aldecubo pertenece al sello editorial Caminos. El prólogo estuvo a cargo de la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, Mariela Castro Espín. La compiladora de los 89 trabajos fue Gretel Refuls. Básicamente es mi historia, de mis peleas, de mis errores también, de mis aprendizajes, pero que en algún momento, no sé por qué, eso sí no me lo logro interpretar, se convirtieron también en las peleas, los errores y los aprendizajes de otras personas. La Feria del Libro de Buenos Aires ha abierto múltiples espacios. Entre ellos están los que permiten dialogar en torno a los derechos sexuales y reproductivos de los seres humanos. El Centro Martin Luther King de Cuba llegó a Argentina con la historia de Paquito. Son 10 años de ciberactivismo narrados por un periodista. Su libro muestra razones para pensar que aprobar un nuevo Código de las Familias es un acto de justeza. Desde Buenos Aires, Argentina, Oniel Alejandro y Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.